A lo largo del año 2019 fueron cerca de 80 eventos los de mayor magnitud o los que implicaban un mayor riesgo a la población. La gran diferencia que tiene el manejo de una toma clandestina descontrolada entre gasolina y gas tiene que ver con que el combustible es muy difícil de controlar. Si pudieran poner el primer video que les hice llegar, esa es una fuga de gas LP en el municipio de Nextlalpan, Estado de México, son las primeras horas del día. Esa nube que se ve es gas LP, es decir, tuvimos en un recorrido de la Sedena, es un evento del año pasado, del mes de agosto, ubican la toma clandestina descontrolada. Por supuesto, de inmediato corre todo el protocolo de protección civil en el cual participan, como ustedes saben, el gobierno municipal, el gobierno estatal y el gobierno de México. El gas LP viene dentro del ducto. Este es un ducto que corre desde Reforma Chiapas hasta Zapotlanejo, Jalisco, es el cactus Guadalajara. El ducto trae gas LP a alta presión. Dentro del ducto es líquido en el momento que se libera, que hay una toma clandestina, baja la presión y se convierte en gas y se multiplica cientos de veces al salir. Con la salida del sol el gas se disipa de manera rápida, pero en temperaturas frías y en ausencia de luz solar se precipita al piso y se vuelve muy complicado que nosotros podamos controlarlo, como sucedería con una toma de gasolina de un combustible líquido, donde podemos hacer tal vez una zanja, desviar y con un factor ir tomando el combustible y recuperarlo. En este caso tenemos que usar brisa con las pipas de los bomberos municipales, estatales y del gobierno federal para abrir una brecha o acorralar el gas y que las familias puedan hacer una evacuación.